hoy les voy a hablar del helecho hidroinvasivo que es miren este es el helecho mamá podríamos decirle y de este lecho saque este pequeño esqueje o hijuelo el helecho da estas guías y estas guías ya las tenemos invadiendo otras macetas miren aquí tengo una espretelia y aquí ya tenemos helechos enraizados allá abajo en esta maceta también ya ya los las guías han echado raíces o sea tenemos una maceta invadida otra maceta aquí está otra maceta aquí está otra maceta también todos estos son de las guías que ha estado desarrollando de estas guías se enraizan y genera nuevas plantitas vamos a seguirlas a ver hasta dónde está aquí también ya tenemos plantitas ahí desarrollándose miren ahí están esto de aquí esta hoja y sigue aquí también ya está enraizado aún no se ven hojas desarrolladas pero ya están enraizadas y aquí ahí se ve claramente donde está enraizada ya no se puede zafar se va a desarrollar otro helecho y así continúa en resumen tenemos una maceta 234 esa es la original 563 hacia un lado ya no invadió más porque ya no hay más macetas avista la pared esta es la original y para acá ha estado invadiendo 24 y si la dejamos va a llegar a invadir la última que tenemos aquí esto es algo que tiene el helecho una característica la verdad yo no yo no sabía que el helecho era tan invasivo si les gustan los helechos si tienen espacio para tener lechos o quieren tener un área llena de lechos pues es muy 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 bueno porque pueden llenar toda el área de lechos pero si no les gustan tanto quieren tener diferentes plantas si van a tener un problema si tienen varias macetas pegadas como en mi caso yo no lo sabía y ya invadió cerca de seis macetas alrededor de ella y pues a mí si me gustan los helechos pero también me gusta tener variedad de hojas de hojas de flores miren esta es la Esprekelia se las presento por si no la conocían aquí va la Esprekelia esa es la Esprekelia es una flor autóctona de México es muy muy bonita es muy bonita es un rojo muy muy bonito bueno esa es la Esprekelia y estas macetas las tengo son Esprekelia las tengo llenas de Esprekelia este es el lado de la Esprekelia porque a la Esprekelia le gusta la la semisombra están debajo de una parra que tengo yo aquí también en el helecho le gusta estar debajo de árboles por eso están aquí todas juntas pero ya las invadió a mí me gusta mucho la Esprekelia es una flor muy hermosa florece varias veces al año no requiere mucha agua o sea no requiere mucho mucha tierra si requiere tener humedad pero no 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 mucha tierra pero ahorita ya tengo ahí mis macetas Esprekelia invadidas aquí tengo otra pequeña Esprekelia las tengo son pares parecen orquídeas casi tienen el mismo cuidado que las orquídeas y hay que ponerlas en un lugar así que donde no tengan mucho mucho contacto con tierra y se mantienen bien florecen bien y se reproducen mucho miren pero bueno ahorita están invadidas por los helechos si no lo sabían ahí les paso el tip tengan cuidado con sus helechos o van a van a invadirles todas sus áreas bueno pues ya este vídeo fue de Esprekelia así de helechos ahí conviviendo juntos requieren los mismos cuidados pero el helecho es invasivo así es que tengan mucho cuidado o van a terminar con todas las macetas de Esprekelia están bien llenas de helechos como yo cuídense mucho nos vemos en siguientes vídeos